En 48 horas, ese tripartito puede ser una realidad, con un presidente como González Tobar y el apoyo de Ciudadanos y Podemos en la región de Murcia. Sé que eso no es lo que quieren la gran mayoría de los murcianos y yo debo hacer todo lo que esté en mi mano para evitarlo y para no decepcionar la confianza que es inmensa y de la que soy muy consciente. Por lo tanto, convencido como estoy y con la información suficiente que sustenta ese convencimiento de que ya existe un acuerdo tan dañino y perjudicial para la gente de Murcia, tomo la única decisión que depende de mí en este momento. Y esa decisión es la de, en estos momentos, se ha registrado en la Asamblea Regional mi renuncia, mi dimisión a presidir la región de Murcia. Esa renuncia se hace pensando en la gente. Espero que esto sirva para salvar a la región de Murcia del tripartito, porque para eso lo hago. Y que evite que los murcianos sufran las nefastas consecuencias de un tripartito que no quieren la gran mayoría de los murcianos. Esa es mi decisión y creo que con ella hago todo lo que puedo hacer para evitar ese tripartito.